y el 11 de julio la gente habló y el mensaje de la gente fue clarito no estamos dispuestos a seguir pasando miseria, hambre y necesidad y ellos, o sea, ustedes tienen todos los mecanismos para echar a andar la sociedad cubana ustedes le pueden dar al pueblo de Cuba una mejor calidad y esperanza de vida en todos los temas se pasaron 63 años cacareando una vida y un programa social que no existió nunca que todo fue mentira, que funcionó magramente mientras alguien lo pagó porque ese es el problema del comunismo, que funciona mientras alguien pague la cuenta y la grande debacle del comunismo está precisamente cuando te enfrentas a la realidad y la realidad es que muchos sueños muchas canciones muchos abanderamientos y muchas cosas no resuelven el problema cotidiano para dar de comer a la familia las marchas del pueblo combatiente la muela de Randy el patriotismo exacerbado y mentiroso de Humbertico no le dan de comer a los hijos de la familia cubana por muy revolucionario que sea Joshua Palacio no se va a comer la obra ni el programa martiano o lo mantiene el presupuesto del Estado o tiene que robar para vivir dentro del departamento que dirige porque nadie puede llenar el tanque de gasolina con muela ni propaganda revolucionaria y tuvieron 30 años desde la debacle de la URSS y del campo socialista para buscar una alternativa para mejorar la vida del pueblo cubano y se pasaron la vida inventando bobería y organopónicos y guanajeras y abanderamientos y crías de pollitos en la casa y tonterías de esas que cabían nada más en la mente de aquel loco enajenado mental que fue Fidel Castro locuras de esas de esta mano el loco como la misma locura repetida otra vez de volver a querer sembrar café en el llano el café no se da en el llano yo soy campesino el café no produce si no es a más de mil metros sobre el nivel del mar no vuelvan a cometer esa locura que es otra tonta tontería más permite que el campesino después de haber cumplido la venta contigo el excedente de la producción lo comercialice y haga con su dinero lo que le dé la gana el sistema no funciona porque no hay libertad económica hay hambre porque no hay dueño porque el comunismo es un palo atravesado en la vida del cubano y todo lo quiere controlar quien dice que para importar productos para echar a andar una pymes hay que contar con ningún organismo cubano que el hombre compre afuera para eso tú tienes una cabrona aduana chico tú no tienes una aduana general de la república que la aduana controle que entre y que sale y se acabó este producto es legal si déjalo pasar oye contrabando no espérate yo tengo unas pymes estos son pieles para zapatos dale camino dale camino y bájale los impuestos a la gente para que la gente gane dinero y entre más se fortalezca la economía familiar más fuerte es la sociedad se es más comodista con la barriga llena y se es más fiel a la gloria que se ha vivido y a la continuidad histórica de ese proceso revolucionario con la barriga llena que con hambre con hambre no entran en el pensamiento ni las balas quien es el que dirige ese país y la alternativa es como dice el coronel el coronel Otaola el coronel dice que hay que demolerlo de raíz y yo estoy de acuerdo con el coronel hay que coger a los comunistas y echárselo vivo a los cocodrilos eso sería lo ideal demoler Cuba con una mandarria de Maicía San Antonio y volver a poner aquellos maestros viejos que habían y empezar a repartir trompicones y yeti a la lava de patillas y cocotazos en las escuelas para hacerle al pueblo de Cuba olvidar toda la basura que han aprendido en 63 años porque lo que pasa es que nada funciona porque mataron al hombre que es el factor principal protagonista de una sociedad el hombre no sirve el hombre no sirve un león con el corazón de un ratón no pelea contra ni ni siquiera contra una brisna de una hierba que le cae al lado lo que no sirve es el corazón del pueblo que lo acabaron entonces tienen todos los elementos y todos los mecanismos para crear un país próspero donde el hambre no sea un factor de descontento ni de rebelión social olvídate de las libertades jurídicas esas tú no las vas a reconocer nunca ni tampoco el pueblo cubano tiene como hacerlo porque para lograrlo hay que unirse todo el mundo hay que vestirse de dignidad hay que llenarse de decoro hay que ser justo y patriota para sostener la lucha en la rebelión para que no te dobleguen ni por el hambre ni por el chantaje ni por los sentimientos ni por los lazos sociales ni familiares eso es harina de otro costal y hasta tanto eso no se tenga no se puede soñar aquí con libertad ni con rebeliones ni con nada pero te estoy echando una mano porque sigues patinando como el jipi en el fanguero como el buey atrapado en el rebolino que ni sube ni baja ni sale y la sociedad cubana no puede continuar así porque todos los días vendrá un brote distinto de rebelión ahí lo tuviste en julio se te rebelaron te dijeron que ya no creen en ti que el hambre y la miseria que están pasando es mayor que la revolución y que la memoria de Fidel y de la piedra y de todas las glorias esas que han vivido ustedes nada más en su locura hasta Silvio Rodríguez se te miró y te dijo que si en 62 años no has buscado un proyecto alternativo al bloqueo que más puedes esperar y que pedará para ti entonces tienes que hacerlo así tienes que subsidiar la producción agrícola del país con el presupuesto del Estado y tienes que hacer que sea el pueblo el que pague su propia comida la libra de arroz está a 25 pesos ok se la voy a pagar en el campo el productor a 15 y yo la voy a vender a 25 voy a coger 5 y esos otros 5 se los voy a agregar al pago del productor que lo pague el pueblo si total la gente lo está pagando hoy a 50 pesos y no hay y lo mismo vas a hacer con la leche con el boniato y con la malanga la libra de malanga está en el puesto vianda a 5 pesos cosa que aparezca que está perdida como todo en Cuba bueno la vamos a vender a 10 3 para mi y esos otros 2 que sobran para el productor y se los pago ayer guajiro en el campo y ahí mismo le doy un cheque cambiable y pagadero en todos los bancos de Cuba convertible a dólares a lo que sea para que la gente se incentive a sembrar para que los muchachos se metan en el fanguero de la rosal y tú verás que no le van a tener miedo a la vivijoa y no se van a ir del país en masa porque se van en masa porque tú le cerraste todas las puertas y estás culpando al embargo de la debacle económica no se van de Cuba porque ninguno tiene una granja avícola porque ninguno tiene una granja acuícola porque ninguno tiene un consorcio ni una empresa productora ni exportadora de nada porque tú no le has permitido a nadie tener nada entonces tienes que buscar un crédito internacional financiar 50 mil pequeñas granjas avícolas en todo el país darle pie de cría a todo el mundo venderle pienso a la gente en un crédito venderle medicina y ponerlos a producir huevos y tú verás que los huajeros cuando tengan dos naves de gallina ya van a pensarlo en irse porque ya tienen lo suyo y tú le vas a comprar el huevo o lo vas a dejar que lo venda y se lo vas a pagar al tintín de la paloma porque si tú no le pagas a él cómo él puede pagar y cómo él puede cobrar y tú verás que en dos años está el huevo sato porque lo que no funciona es la obtusa manera que ustedes han tenido hasta hoy de dirigir este barco los marineros quieren navegar pero ustedes los capitanes en sus camarotes a la sancha bebiéndose los buenos whisky tomándose los buenos vinos comiéndose los buenos quesos no les importa lo que pasa allá en cubierta donde los marineros a duras penas comiendo cuero y cuanta rata pasa por ahí han tratado de sobrevivir esperando en 63 años que ustedes los capitanes revolucionarios les digan cuál es el rumbo que el pueblo cubano va a tomar ustedes son los causantes de la desgracia o de la del éxito de la sociedad cubana porque en Cuba solamente hay una voz y se llama partido comunista en Cuba Gracias por ver el video.